Show me your company, I'll tell you who you are. Muéstreme sus amistades. Le diré usted quién es. Let me walk into your house. Let me see what's being open on the table. Let me see how that Bible's marked up. Let me see what's all true stories. Permítame entrar en su casa. Déjeme ver qué es lo que tiene allá sobre la mesa. Déjeme ver cuán marcada está esa Biblia. Déjeme ver que todo sea historias verídicas. Let me listen to what kind of music you're running on your radio. Let me see what kind of pictures you got in your house. I'll tell you what you're made out of. Yes, sir. Déjeme escuchar la clase de música que está tocando en su radio. Déjeme ver la clase de cuadros que tiene en su casa. Yo le diré de lo que usted está hecho. Sí, señor. That's what your soul's a beating on. Regardless of what your testimony is, your fruits prove what you are. Amen. Right. Yeah, you're out. Oh, it's the truth. Your soul feeds on something. De eso se está alimentando su alma. No importa cuál sea su testimonio, sus frutos prueban lo que usted es. Correcto. Oh, es la verdad. Su alma se alimenta de algo. Y cual sea la característica de su alma, eso será lo que mostrará. Por eso fue que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Gracias. 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 Gracias.